Mésero Mésero traiga champán Que quiero complacer La baby de atrás Ya me vieron al bailar Con el paso que cargo Logra apantallar Las morras de calidad Con una cinturita Le gusta perrear La niña me besa y besa Fresa sabor fresa Quiere bellaquear Como la ve mi cámara Si nos vamos pa' la alberca Que se quite la ropa cara Afírmale carnal Logramos coronar Me gusta andar con la plebada Pobras fresitas sopera Que se quite la ropa cara Aquí no le bajamos Siempre benignando Como que va amaneciendo Bendito veneno Me tiene sin sueño Un aguachil en el puerto El muchacho alegre Que me abren cuando quiero Y ya me confesa el rosario Y ya me confesa el rosario Mi hijo Tú eres grande Camina sin miedo No se me pongan oleados Porque no la pienso Y me tiembla el dedo Como la ve mi cámara Si nos vamos pa' la alberca Que se quite la ropa cara Afírmale carnal Logramos coronar Me gusta andar con la plebada Pobras fresitas sopera Que se quite la ropa cara Aquí no le bajamos Siempre benignando A huevo viejo Fui sois Seguire Roda Baby's Echo ¡Ja, ja! De Psycho Bunny o de Burberry Fumando pura, mortita cherry Súper dorada, cacha de zanjuda Las morras fresas me ponen débil Una gorrita de sal del pescado Tapan la mirada, poco saben de mí Ven ahí al doble metiendo goles Y en el pultero me dicen el baby Me dicen te cueme cuando ven el B Me voy partiendo el queso de J.G.L Siempre el orozo le lavo, me quieren Haciendo ferias consignadas y van y vienen A huevo viejo Y pura, fuerza, rejera Atropeadores Como siempre a la verga Y ando enfiestado y parece un festín Quiero despertar mirando hasta Perry Perry o trucha que no anda yorki Y esta princesa pide que le dé un kiss Sin corredor, son los anillos Pa' uno imprevisto que me saquen de aquí Rumbo pa' Lepa, ya suena pepas Y ando bien travis, traiganme a la Kylie Me dicen te cueme cuando ven el B Me voy partiendo el queso de J.G.L Siempre el orozo le lavo, me quieren Haciendo ferias consignadas y van y vienen Arriba de la mafia, viejo Stigma Records Empieza SM Aquí seguimos generando, pariente Y en la mafia, viejo Y en la mafia, viejo Y en la mafia, viejo Me levanto un baño y luego me pongo a forrar Es veneno da pa' arriba de muy buena calidad Los teléfonos no paran nunca de sonar Si no es alguna febita es porque un cliente quiere más Bien forrados los paquetes van, no hay pendiente no puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar, colgo ruedas y también cristal Ya que el papelito viene y van, las morritas bien locas se van Si disfrutamos este bien o mal, de esta vida no me voy a quejar Y bien jalados con la doble P, los corridos tumbados Si no más bien Vino con las valenciagas, corridos de envergazonaba Las morritas muy bien bailaban y ya no se el merele ve Siento que ando volando ya carna, de aquí nunca nos vamos a quejar Para que vamos a voltear pa' atrás, que pedo yo le voy a curar Bien forrados los paquetes van, no hay pendiente no puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar, polvo ruedas y también cristal Bien forrados los paquetes van, no hay pendiente no puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar, polvo ruedas y también cristal Bien forrados los paquetes van, no hay pendiente no puedo fallar Está double tourtitel, Capitodi propia, proteccionини Chatarán que le ofrece a항ве Tapito quicio depende del dar Yo lo quiero a casa del autor La cita de tomatario Todo el ako Que bien Camila De mejor Centro De mejor Lo 万 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video